Hola yoguis, aquí Julia Zata con una nueva píldora de anatomía para yoga. Hoy contesto a la pregunta de Andrea Souto que me escribió por Instagram con un mensaje muy tierno y por esto decidí contestar a su pregunta esta semana con esta píldora. Andrea dice, Hola Julia, hace unas semanas que te empecé a seguir y me encantó cómo explicas y la linda energía que transmites. Te cuento que estoy haciendo un curso de estructura de yoga y en el trabajo de anatomía que estoy haciendo elegí realizar varias posturas de la serie Rishikesh. No tengo mucho conocimiento de todo ese mundo y estoy con todos los libros que recomiendas. Tengo muchas dudas y una pregunta que quería hacer es si en Utita Trikonasana hay una rotación externa de la cadera o es del fémur. En la pierna de delante. Bueno, estoy un poco ahí que me cuesta. Gracias desde ya por tu ayuda. Gracias a ti Andrea por dirigirme tu pregunta. Me encanta saber que estás encontrando contenidos útiles en mis redes sociales y también me encanta el entusiasmo con el que te estás dedicando a tus estudios de yoga, anatomía y en preparación a tu examen. Y es por eso que decidí echarte un cable hoy a ver si te ayudo un poquito con tu pregunta. Me cuentas que no entiendes si en Utita Trikonasana se realiza una rotación externa del fémur o de la cadera con la pierna que está hacia delante. Entonces, vamos a aclarar términos primero que quizás esto te ayude. La cadera en anatomía se refiere a la articulación entre la pelvis y el fémur. Es la articulación coxofenomoral en la que el fémur se inserta en el acetábulo que es este hueco en el que se junta la cabeza del fémur con la pelvis. Entonces, si te fijas, en Utita Trikonasana, la pierna de delante, la pelvis no hace una rotación. Más bien se queda quieta mirando al lado ancho de la esterilla. Lo que sí que rota es el fémur cuando tú giras el pie para mirar hacia el lado ancho de la esterilla. Entonces, para que me entiendas, imagínate que estás en tu esterilla con las piernas separadas, los pies paralelos, mirando el canto ancho de la esterilla. Y para entrar en Trikonasana, el primer movimiento que tienes que hacer es girar el pie delantero para que los deditos estén apuntando hacia el lado corto de la esterilla, el frente. Cuando giras el pie hacia el frente de tu esterilla con la rodilla extendida, con la pierna recta, lo que ocurre es que este movimiento viene de la cadera. Ahí sí empiezas a hacer un movimiento de rotación externa del fémur, porque en ese movimiento el fémur gira hacia afuera. Tu rodilla, en vez de mirar al frente, empieza a girar hasta mirar hacia afuera. ¿Vale? En anatomía dentro y fuera se refiere a la línea media del cuerpo, sería dentro. La línea media del cuerpo es una línea imaginaria, que es como el centro de gravedad del cuerpo. ¿Vale? Entonces, cuando giramos el fémur hacia adentro, estamos girándolo hacia esta línea imaginaria. Cuando giramos el fémur hacia afuera, lo estamos girando hacia los lados del cuerpo. ¿Ok? Y esto es lo que distingue la rotación interna de la rotación externa. ¿Vale? En cuanto a la pelvis, en trikonasana empezamos con la pelvis quieta y cuando situamos el pie, inclinamos la pelvis lateralmente, realizamos una inclinación lateral de la pelvis para acercar la pelvis al fémur y poder coger el pie con la mano o aproximar la mano a la pantorrilla, ¿vale? Y entonces, ahí estamos haciendo cosas diferentes con diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, en resumen, para contestar a tu pregunta en trikonasana, en uttita trikonasana, lo que se mueve de la pierna de delante primero es el fémur en rotación externa y luego la pelvis realiza una inclinación lateral. Pero la articulación de la cadera no se gira hacia adentro, hacia afuera. La articulación de la cadera es donde se unen estos dos huesos, ¿vale? Y lo que se mueven son los huesos que forman la articulación. O bien se mueve la pelvis, o bien se mueve el fémur, o bien se mueven los dos. Pero la articulación en sí es la que facilita el movimiento, ¿ok? Espero haberte ayudado, Andrea, con tu pregunta. Espero que eso te sirva para tu examen y que saques muy buenas notas. Y nada, te cuento que si, como eres nueva en mi comunidad, te cuento que si vas a mi página web, juliatrata.com, ahí encontrarás un e-book gratis que se llama Guía práctica de anatomía para yoga, que es mi regalo de bienvenida a todos los nuevos miembros de mi lista de correos. Y una vez que estéis apuntados a mi newsletter, mi correo, mi boletín de correos semanal, recibiréis información también sobre los cursos de formación que ofrezco. Y os cuento que en septiembre de este año empieza una nueva formación de anatomía aplicada al yoga, que es un curso de anatomía para personas que quieren complementar sus conocimientos de anatomía para yoga. En tu caso, Andrea, por ejemplo, sería un complemento fantástico a lo que estás aprendiendo ahora en la formación de profesores de yoga. Para más información, podéis ir a mi página web, apuntaros a mi lista de correos y descubrir más. Gracias por vuestro tiempo, por escucharme y nos vemos pronto con otra píldora de anatomía para yoga.